¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Jetsuarly y bienvenidos a otro video más de Pokémon Trading Card Game, un juego de cartas coleccionables de Pokémon. Ustedes no lo vieron, pero me hice una cuenta aquí en este juego, porque en los dos videos pasados no tenía una cuenta. Pero al hacer una cuenta tuve que empezar otra vez desde las primeras batallas del tutorial, pero no quise grabárselas y enseñárselas otra vez, porque iban a ser los mismos mazos, las mismas batallas, así que pues simplemente hice lo que ya había hecho sin la cuenta, y aquí estamos de regreso a donde nos quedamos, sin la cuenta, pero con la diferencia de que ahora ya tengo una cuenta. Así que se supone que sigue este entrenador Mick, pero al estar jugando, al crearme la cuenta y estar jugando hasta este punto donde me quedé, vi una opción para probar un mazo del tipo psíquico, ¿y qué es este? Dominio mental, paraje de prueba, lo probé fuera de cámaras, pero vamos a volver a probarlo. Vamos a probar este mazo del tipo psíquico. Vamos contra Calvin, así es mi turno, tenemos cartas y así que hará un molligán cuando tú estés listo para jugar. Ok, mi rival no tiene Pokémon básico, así que supongo que me toca poner un Pokémon. Toque, Megapuño, vamos con Skitty, bueno, me lo ha hecho. Elijo un Pokémon como Pokémon activo. No tengo ningún ataque de energía, campana, cura. Vamos con Golet. Elijo un Pokémon para en tu banca. Vamos con Skitty en la banca. Y ya, hecho. Ahí están mis cinco cartas de premio. El rival, como no tiene ningún Pokémon básico en su mano, las barajea y vuelve a sacar. No sé qué es, ¿un molligán? Tu rival ha declarado un molligán antes de robar un Pokémon para su mano al comienzo de la partida. Amaura. Fossil Aleta. Oza. No sé, este. Hecho. No sé qué es, un molligán. Tu rival no tenía ningún Pokémon básico y ha tenido que empezar de otra mano. ¿Quieres robar una carta? Obviamente que sí. Ahora sí tenemos una carta de energía. No quiero poner ningún Pokémon en la banca. Así que puso a Weasel. Y tiene pistola de agua. Toque. Roba tres cartas. Busca en tu baraja hasta dos cartas de energía básica. Enseñales si pones en tu mano o barajea las cartas. Después. Busca en tu baraja una carta que evolucione de una de tus Pokémon. Es una moneda. Roba tres cartas. Míralas. Ok. Creo que vamos primero a robar tres cartas. A ver si nos sale otro Pokémon básico. Y luego ya buscamos cartas de energía. No, nos salió otro Golet. Ahora sí, vamos a buscar cartas de energía. Estas dos cartas de energía básica. Creo que nada más tenemos... No sé si esta sea una carta de energía. No, 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 no. Tenemos una. Y tenemos a Golet. Mega Puño. Porque Golet también es tipo tierra. Quiero suponer... Vamos a lanzar una moneda. Si sale cara, cara, robo tres cartas. Perfecto. Más cartas de energía. Y tenemos a Miltank. Si tienes algún Pokémon de fase 2 en tu banca, este ataque hace 70 puntos de daños más. Vamos con Miltank en la banca. Y... Vamos a ponerle la carta de energía a Miltank. No, espérate. ¿Qué es esto? Sorpresa. No está mal. Voy a ponerle una carta de energía a Delcati. Y seguir juntando para Miltank. Tiene 180 más con Miltank. Mejor. Espera. No, Miltank no. Necesita tres cartas de energía. Las tenemos. Sí. Sí. Bueno, vamos con Miltank. Y... No podemos hacer nada más. Pero vamos a poner esto... No, no podemos. De hecho. Siguiente turno. Y ahora va a atacar con... Un ataque. Fue el ataque hace 10, supongo. Otro fósil aleta. Va a buscar otro Pokémon que sea fósil, supongo. Observaciones del profesor Avedul. Salió cruz. Y robó cuatro cartas. Pistola agua. 10. Ok. ¿Esto qué hace? Cada jugador cambia su Pokémon activo por uno de sus Pokémon de la banca. Y mi rival lo cambia primero. Dos Pokémon básicos. Vamos a agarrar dos Pokémon básicos. Tenemos a Woobat. Tenemos a Ralts. Ok. Fulfru es bastante bueno. Ya tengo a Miltank. Así que vamos con Ralts. Vamos con Ralts. Y vamos con... Fulfru. Woobat. Vamos con Fulfru. Y hecho. Muy bien. Y... Ahora vamos a poner a Ralts. A Miltank vamos a ponerle... No. Vamos a ponerle una carta de energía a quien. A Goolet para que ataque. A Miltank. Vamos a Miltank. Voy a ponerle carta de energía a Miltank. Y dejar que nos derrote a Goolet. Hecho. Está bien. Ataque rápido. Cruz. No hay problema. Tenemos a Woobat. Ok. Una carta que evolucione. Vamos a jugar esta. Vamos con Kirlia. Hecho. Y evolucionamos a Ralts. Pasito de puntillas. Doble bofetón. Vamos a poner la carta de energía a Miltank. Y... Mira las siete cartas de tu graja. Puedes enseñar un Pokémon que encuentres en ellas y ponértelo en tu mano. Con el resto de cartas vamos a usar esta. Ok. No tengo ningún Pokémon. La más tengo Hoothoot. Doble robo. Eh... Volvamos con Kirlia pues. Hecho. Barajeamos. Y... Ya acabo mi turno. Una carta de energía ataca con ataque rápido. Hace 30 ahora. Está bien. Vamos a poner... Preparamos otro Rats. Y... ¿Qué tenemos? Vamos a poner a Fulfru. Y... Supongo que... Vamos a... Poner la cuerda a huida. Y si cambio a Maura. Y yo cambio a Miltank. Y ahora si puedo atacar con... Martillar. Ahí va. 60 puntos. Estampida. Una C20. Está bien. Otro Skitty. Otro Skitty. Otro Skitty. Vamos con... Amuleto resistente. Lo ponemos a Miltank. Y ahora vamos con Martillar. Tengo que Martillar. Tengo que Martillar. Vamos con esta carta. Espero que sea de energía. Perfecto. Y... ¿A quién manda él? A... A ese Pokémon. A ese Pokémon. De tipo agua. Roba una Buce Oval. Y... Otra Buce Oval. Saca un Weasel. Ataca con Burbuja. Cruz. Y... Supongo que no atacó. Ok. Otra carta de energía. Esto está muy bien. Amigos poderosos. Si tienes algún Pokémon de fase 2. En tu banca. Este ataque hace 70 puntos de daño más. Saca que hace 80. Y tengo a Kirlia. Que es de fase 2. 80 o 60. Y este tiene 60. Vamos a ponerle a Kirlia. Carta de energía. Y vamos a atacar con amigos poderosos. Pero tenemos a Kirlia. Porque nada más hizo 10. Ok. Fue una mala idea. Invertir impulso. Daño reducido. Muy bien. Ahora tiene a Kyogre enfrente. Nos está yendo también. Vamos con... Kirlia. Y vamos a hacer... Martillar. Dijimos 60. Ok. Ok. Otra carta de energía. Muy bien. Vamos con Kirlia. Espera a que nos salga Galade. Y vamos a martillar otra vez. 60. Está un... A un golpe de morir ese Kyogre. Pero ahora ya nos va a poder atacar. María Primaveral. Salió Cruz. No ataca. De la que nos salvamos. Roba 3 cartas. Lo voy a hacer. A ver si sale Galade. No sale Galade. Vamos a poner a Ralts. Y vamos a atacar con... Martillar. Y Kyogre debería de... Salir del campo. Así es. Vamos a agarrar esta carta. Patina ese entrenador. Ok. Sale a Mabra. Va a atacar con el Campida. Daño reducido. Y nos dio un... Una carta. Atacar. A ver. Salón de energía. Vamos a evolucionar a Skitty. No sé cuántas cartas de energía necesita Galade. Así que... Vamos a atacar simplemente con Martillar. 60 de daño. Otro ataque de estos. Y debería caer. Estampida. No está haciendo nada. Porque Estampida creo que hace 10 nada más de daño. No estoy seguro. Ahora sí. Vamos a... Agarrar esta de energía. No. Primero vamos a evolucionar a nuestro... Raltz. En Kirlia. Vamos a poner... Esta carta de energía. Vamos a ver si sale cara. Y robamos 3 cartas. Salió Cruz. Está bien. Y atacamos con Martillar. 60. Y a Mabra Kai. Vamos a agarrar otra carta... De premio. Sale Poción. Está perfecto. Saca Wizzle. Investigador de Fósiles. Y ataque rápido. Y ataque rápido cara. Daño reducido. Ok. Vamos a agarrar la poción en Miltank. Está muy bien. Vamos a agarrar otra carta de energía en Kirlia. Y vamos a atacar con Martillar. Y... Adiós Wizzle. Vamos a agarrar otra carta de premio. Otro Frufru. Pone otro Wizzle. Creo que lo tenemos acorralado. Listo el agua. No me está haciendo nada de daño. Tenemos bastante suerte. Vamos a atacar... Antes de eso vamos a poner otra carta de energía en este Kirlia. Y ahora sí vamos a atacar con Martillar. Y robamos otra carta. Una carta de entrenador. Damos a un Pokémon para debilitarlo para ganar la partida. No me está haciendo nada de daño. A ver, la carta de entrenador. Busca en tu braja. Estas dos cartas de energía básica. Y... No, no la ocupo porque ya vamos a ganar en este turno. Y... Adiós. Aquí está Galate. Ahí está. Victoria. Resumen. El mejor fue Mil-Tank. Daño recibido 610. Número de caras 1. Hecho. Y pues eso ha sido todo. Este mazo era nada más para un mazo de prueba. Así que no lo vamos a poder utilizar después. Porque solo era para probarlo. Así que si les gustó este video. Dejen su like y suscríbanse para más videos de Pokémon. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.